Te quiero mucho Chiquita La gente de Abancay, Abancay City, Apurima, Andahuayla, Cusco Vamos, engreídos del amor, de Uber Party y Johnny Osco Salimos, 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 salimos Para toda mi gente en Santa Rosa De tu amiga es mi linda, la censura del amor Eso Un domingo la conocí, bailando en una fiesta Sí, sí, sí Su, 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 mi linda, su, 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 mi linda, su, 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 mi linda Sí, sí La dulzura del amor Y el éxito se llama Triste Decepción Un domingo lo conocí, bailando con sus amigas Yo pensé que eras soltero Y que serías para mí, volteaste tu carita Medio coqueto estabas, cuando quise acercarme Pero tenías tu dueña Y lo canta el público fuerte, dice No dudo que estés conmigo No dudo que estés conmigo Y que triste decepción No dudo que estés conmigo Y que triste decepción Llora todo el mundo Y yo que te estaba echando ojitos ¿Qué cosa? Pensando que eras soltero Pero tenías tu dueña ¿Qué pasó? Que bandido y coqueto eras Así son todos Brindemos por ellos Aunque mal nos paguen Eso El hombre Propone a la mujer Dispone Palgas arriba Eso La palgas arriba Eso La palgas arriba Eso Yo digo Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Un domingo lo conocí Bailando con sus amigas Yo pensé que eras soltero Y que serías para mí Cuando solteaste tu carita Me dio coqueto estabas Cuando quise acercarme Pero tenías tu dueña Eso Yo me gustó No dudo que estés conmigo Y yo no puedo creerlo No dudo que estés conmigo Y hay que triste decepción No dudo que estés conmigo Y yo no puedo creerlo No dudo que estés conmigo Y hay que triste decepción ¡Y levante la mano! Amigos quiero tomar Para olvidarme estas soledad Así poderme olvidar A este hecho listo es algo que yo ¡Como, como! Amigos quiero tomar Amigos quiero tomar Para olvidarme estas soledad ¡Díselo! Así poderme olvidar A este hecho listo es algo que todo ¡Eso sí! ¡ liquido, 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 liquida Submilita Tú eres la auténtica, el resto es puro cuento Es nuestra increíble Hummer Party, Johnny Osco Dando varias, el ceretito fue Y ahora, nace la nueva magia musical Es la combinación perfecta Así, 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 así se va a ir Así, 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 así se va a ir Así, así, así se va a ir Ta, 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 fa a ti a dito Ta, 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 fa a ti a dito Ta, 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 fa a ti a dito Oye, chelete Tanto varias Hummer Party La vida es que viene Hace la misma calidad Colabura ¡Hulala! ¡Súbe bien! ¡Muévete así! ¡Cien! ¡Sabor! ¡Y la gente más alegre que levante la mano! ¿Dónde está la mano?